Noticias, arrancamos ese espacio porque momentos de caos y también de terror se vivieron ese día en la capital tras el impacto de un bus rapidito que fue a impactar en un muro del hospital Escuela, dejando como resultado más de 18 personas heridas. Gabriel La Plata nos ha preparado toda la información. Una mañana tranquila en la capital se convirtió en la sede del caos y el llanto tras el fuerte impacto de un bus rapidito en uno de los muros del hospital Escuela. Este suceso dejó como resultado 17 personas lesionadas, de las cuales una de ellas afirma esta desgracia fue propiciada debido a la imprudencia vial. Yo venía cerca pero no recuerdo mucho, yo lo recuerdo que él venía a exceso de velocidad y vino a chocar a él. Según testigos oculares de la escena, el temor se apoderó de todas las personas en el lugar al ver los rostros sangrientos, el llanto y el estado de nerviosismo de los viajeros que se trasladaban dentro de la unidad. Me dieron unos nervios, hasta yo me lloré. Es horrible mirar a una gente así. Y al ver que en el país que tenemos ni ambulancias, ni camillas, ni sillas de ruedas para venir a traer los pacientes. Eso es horrible, el país que vivimos nosotros. Gritaba, lloraba, los que salieron por las ventanas, unos por las puertas, es horrible. Ante la desgracia suscitada, inmediatamente fueron trasladadas hacia el hospital escuela la docena de pasajeros heridos para ser evaluados, donde autoridades revelaron la mayoría permanece estable actualmente. Unas mayores de edad, una menor que fue remitida inmediato del bloque materno-infantil. Aquí es importante decir que todos estos pacientes están estables, que están fuera de peligro, obviamente contra un tío de 31 años, Jenny Lisset Dávila de 44 años, Dixia Martínez Cabrera de 38, Nazaret Nicole Rodríguez de 19, Wilmer Oyuela de 36 años, Nora Letizia Hernández de 48, Yolani Sierra Cruz, Doris Elizabeth Andrés de 23 años, Yvette Iría de 17 años, Azucena Yarmín Méndez de 28, Gilmar Antonio Pastrana de 22 y finalmente Estefany Vaca de 19 años. Dentro de esta lista, según autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el impase vehicular presuntamente se debió a que uno de los conductores irrespetó el semáforo, ocasionando la tragedia. Podemos ver que es un accidente marcado por no respetar el semáforo, uno de los conductores se pasó en rojo, pero no le podría decir ahorita si fue el conductor de la camioneta o el conductor del autobús. Entonces, vamos a hacer una investigación exhaustiva para dar qué fue lo que sucedió. Informaciones por autoridades viales revelan que el conductor del bus no contaba con licencia, es por ello se estaría aplicando una sanción al dueño de la unidad de transporte. Con imágenes de Walter Pérez, les informó Gabriela Plata. Gracias por ver el video.